Tengo miedo de la noche Que poblada de recuerdo encadena mi soñar Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar Y aunque el olvido que todo lo destruye Haya batado mi vieja ilusión Guardo escondida y una esperanza humilde Que es toda la fortuna de mi corazón Volver Con la frente marchita Las nieves del tiempo Platearon mis cielos Sentir Que es un soplo la vida Que veinte años no es nada Que febre es la mirada Y errante es la sombra Te busca y te nombra vivir Con el alma aferrada A un dulce recuerdo que lloro otra vez Có a la vida Sonido de mi corazón Es la mayoria Con el alma a lainder Que es todo el mundo Es la mayoria Que es todo el mundo 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 Gracias por ver el video.